¡Minami-kun, ¡sagoooooooy! ¡Oriori mo surunda! ¿Siori? ¿Dónde está? ¡Umm, nandemo nai! Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto, ¿No les parece eso curioso? ¡Jirou-chan! ¡Puneena, omae! ¡TPO, kangaero! ¡Nanda yo, are! ¿De qué estás hablando, Alan? ¡Tetsumatsu Hyouka! ¡Ah, okey! Nah, Jirou-chan, ¿dóó shiattano yo? ¡Geneín al tostára! ¡Jirou-chan, ¿dónde está? ¡Qué comes que adivinas, Moreno! 最初はからかわれてるんだと思った 俺が本気にした後 笑ってバカにするんだと思った ¡Pues sabes qué! ¡Creíste mal! 緊張と戸惑えが 痛いくらいに伝わってきた 多分あいつも 俺と同じだ ¡Muy bien! ¿Y eso qué significa exactamente? 本当にそうなら Ah, sí, 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 en efecto, mi estimado tragapitos Diablos, ¡qué suerte tienes! ¿Señor, por qué se está rascando ahí? Ah, pero... Estoy triste, pero me vale madre De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Ok, no esperaba esto Estoy muy confundido Es una época tan confusa Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ah no mames si es cierto ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Ese Samuel es bien mañosote A mi se me hace que es puro pretexto Para que se liga la carlita Es un poeta ¿Es un poeta? ¿Pu? ¡Yaba! ¿Eh? ¿Nani? ¿Nan de笑aste? ¿De qué? ¿Propose? ¡Ukeru! Me pongo romántico y te pones mamona Ay que romántico ¿Cómo se nota que Chris ama Jill? Hechos el uno para el otro Oye Martín, pero ni siquiera son novios A ver dime una parte donde diga que andaban O eran pareja Bájale de huevos Ewey, bájale ¿Né? ¿Jirón ha? ¿Jurva? ¿Lo logró señor? ¿Lo logré? ¿Qué? ¡Nan tené! ¡Zanrenでした! ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¡Watanobi! ¡Okaerí, Jirón! ¡Tadaima! ¡Ay, el amor! ¡Cómo vuelve de estúpida la gente! ¡Ah, no mames! ¡Qué intrigante historia de veras que sí! 10 de 10 IGN Nomás una última cosa Quisiera preguntar algo para entender mejor ¿Por qué quiere señor? Nomás quiero preguntar si hubo delicioso entre Lucy y Miles ¡Que no! Pues que aguados, ¿no? Ni aunque estaban solos ¡Que no! ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal!